A su cumpa Pancho, el michoacano, para los que andan ladrando, el presidente cumpo al chico. Ya cuando está bien gordo, el perro quiere morderme, perro malagradecido, no te acuerdas de mi gente, cuando te dio las cargas chiquentes, solo lo aprendí, pero no te envías un hueso, y no te amas a verlo. Huesos enteros, de tanto miedo han mordido, de ahora si andas llorando, de lo malagradecido, recuérdate que el poder, no es solo tuyo mi amigo. Música Hay otro perro más, labrando por la vereda, comprando aquellas migatas, que toda mi gente mueva, siempre con la misma historia, otro perro con dislojo. Música El fría no quiere entender, que México ya cambió, ya que nos compramos frutas de jamón, ahora por donde quiera, grita que va López Obrador. Música Música Ya con esta mente, ya me voy a retirar, para no escuchar al perro, desde que empecé a tuitear, ya deje de estar llorando, en donde se acabará. Música Música